El primero que te da tu madre al nacer Pero el momento previo fue el más mágico de tu vida Los besos de rabia, de sexo fuerte, de sexo dulce Los besos en tu cuerpo, en tu pecho, en tu espalda Los besos con abrazos, los de reencuentro Los temerosos y valientes, los fríos y calientes Nos pasamos la vida besando, besamos, nos besan Nunca sabemos cuándo va a ser el último con la misma persona Hasta cuando cierras los ojos por última vez, te besan Gracias por ver el video